Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Laura Tebar Oñate. Laura, muchísimas gracias por acudir y por aceptar nuestra invitación para hablar un poquito sobre la depresión. Te lo agradezco de verdad. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Laura es una chica que padece depresión y vamos a hablar un poquito con ella de cómo experimenta ella estos síntomas, este problema y cómo lo lleva ella en su día a día. También vamos a hablar un poquito de las áreas en las que le limita y los problemas que le genera padecer depresión. Así que si te parece, Laura, te hago la primera pregunta, que es ¿desde cuándo te recuerdas tú que padeces depresión o que tienes un estado de ánimo bajo? Bueno, primero de todo, es mi primera vez haciendo algo así, así que estoy un poco nerviosa. Si me trabo, lo siento. No te preocupes. Y bueno, a ver, tengo 29 años y creo que la mitad de mi vida llevo con depresión. Creo que viene a raíz de que yo sufrí bullying en el colegio. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar los síntomas. Y al principio piensas lo típico, es una mala racha, una mala semana, malos días, básicamente por la situación que estaba viviendo. Pero yo fui creciendo, fue pasando el tiempo, los años y seguía en el mismo estado. ¿De qué edad estamos hablando, Laura? ¿A qué edad sufriste el bullying que comentas? Fue en primero o segundo de la ESO. Sí. ¿Y durante cuánto tiempo experimentaste el bullying? ¿Años? ¿Meses? Un par de años, diría yo. Un par de años. Y tú detectas que desde entonces padeces, digamos, este estado de ánimo bajo. Claro, porque yo aparte de sufrir acoso verbal, también sufría acoso físico. Entonces, era un constante... Sufrimiento. Antes de segundo de la ESO, que es cuando te pasó esto, tú te recuerdas que eras una persona, digamos, más alegre o más feliz. O sea, es decir, no te recuerdas con este estado de ánimo bajo, entiendo. No, no, para nada. Yo antes era una persona que era muy risueña, me recuerdo así, no me recuerdo estando triste ni nada. Simplemente siendo una niña normal de mi edad, disfrutando de las pequeñas cosas. Y Laura, ¿cuáles son los síntomas que notas, qué síntomas experimentas tú en el día a día? Para que lo contemos a la gente que nos va a ver en esta entrevista. ¿Qué síntomas experimentas tú característicos de una depresión? ¿Podrías comentarnos alguno? Sí, claro. Sobre todo, fatiga, un cansancio durante todo el día. Cansancio mental, cansancio físico. Por muchas horas que duerma, me despierto, siento que no he descansado. Y una apatía, sobre todo, el que no me haga ilusión prácticamente nada. Las cosas que antes sí que me hacían ilusión, ahora es como las siento indiferentes. Y, sobre todo, también en los peores días, muchas ganas de llorar. Bueno, y acabar llorando, desahogarse de alguna manera. Lo que comentas de la pérdida de ilusión, en psicología la pérdida de placer por las cosas que antes sí que nos generaban placer, se le suele llamar anedonia, que es exactamente eso. Cosas que antes te generaban cierta ilusión, cierto bienestar, ahora es como ni fu ni fa. Es decir, si las haces bien y si no tan bien. Luego has comentado también el tema de la fatiga y el tema del llanto. ¿Recuerdas o te reconoces en algún otro síntoma que nos puedas comentar? O esos son, digamos, los más característicos que tienes. Sí, esos son los principales, básicamente. ¿Tienes amigos con los que quedas? ¿Tienes gente con la que poder quedar? Sí, quedo de vez en cuando, lo típico de a tomar algo o cualquier cosa y en ese rato estoy bien. ¿En ese rato sí que consigues entonces salir un poco? Sí, sí que consigo evadirme, exacto, evadirme un poco de la realidad y entretener mi mente. Y al acabar esa actividad o ese tomar algo con un amigo, luego te vuelve a venir un poco el estado de ánimo bajo, entiendo. Sí, exacto. Una vez llego a mi casa es como otra vez siempre igual. Y bueno, de hecho ha habido días que he salido, me he obligado a salir y aún así no he estado muy animada. Pero también ha habido días en los que he puesto excusas para no salir porque he estado muy mal. Aunque no sé si supuestamente saliendo tendría que estar mejor. Pero simplemente había días en los que no podía, no me sentía con fuerzas y tenía que poner alguna excusa, alguna mentira piada para quedarme aquí y descansar aquí. Y Laura, ya nos has comentado algún área, como por ejemplo a la hora de quedar con gente, pero quiero preguntarte más ampliamente, ¿en qué áreas de tu vida notas que el padecer depresión o este bajo estado de ánimo te limita? ¿En qué cosas notas que te afecta? Pues no sé, a la hora de trabajar, a la hora de salir con los amigos, a la hora de centrarte estudiando, no sé, cuéntanos un poco. Pues yo diría que en todo prácticamente me limita tanto en lo personal como en lo profesional. En los estudios, como bien dices tú, muchas veces me cuesta concentrarme, no tengo ganas de estudiar. También, por ejemplo, yo estoy estudiando cocina, que es algo práctico, y claro, con la depresión va ligada a la falta de autoestima. Y yo soy una persona muy pesimista. Y entonces, claro, a la hora de hacer algo, una práctica o lo que sea, siempre voy con miedo de que no quiero que me salga mal, de que siempre estoy como dudando de mis capacidades y en lo personal, pues también mis relaciones con mis amigos, con mi pareja. Muchas veces tengo días que estoy muy irascible, sin darme cuenta, puedo contestar mal, luego me doy cuenta y que me disculpo. Ante todo, soy consciente de ello, pero sí, hay muchos días que me afecta bastante en todo. Laura, ¿tienes días buenos o menos malos? ¿O todos los días te sientes igual? No, yo diría que no. Todos los días no me siento igual. Mi depresión va a poco, borrachas. Puedo haber temporadas en las que me sienta muy mal y otras en las que esté normal. Tampoco estoy súper feliz, pero sí, la diferencia es notable. ¿Y qué diferencia hay entre unos días y otros? Es decir, ¿por qué hay rachas que estás bien o menos mal o normal y rachas que estás muy mal? ¿Se debe a algo externo? Pues no sé, al clima, a la época en la que estamos o que te ha pasado algo bueno. ¿A qué se debe esa diferencia de estado de ánimo? Pues no sabría decirte la verdad, pero sí que es posible que sea por factores externos, como por ejemplo un concierto o un viaje próximo. Entonces en esos momentos sí que me animo. Por ejemplo, este mes pasado fui a Andalucía a ver a mis mejores amigas. Era un viaje que llevamos planeando mucho tiempo, entonces lo esperaba con ilusión. Y entonces estando con ellas y las semanas antes y todo, pues organizando cosas, haciendo planes para... Una vez estuviese allí con ellas, pues sí que me animaba bastante, la verdad. Claro, entonces, por ejemplo, lo que comentábamos antes de que las cosas ya no te hacen ilusión, por ejemplo, aún quedan cosas como un viaje con amigas que sí que te pueden llegar a generar ilusión o un concierto de tu grupo favorito de música o... Es decir, hay cosas, ¿no? Corrígeme si me equivoco, hay cosas que aún te generan un poco de ilusión. Claro, exacto. Cuando estoy muy, muy mal, sé que estoy muy, muy mal cuando, por ejemplo, no puedo ni... No me anima ni ver vídeos, ni ver... Ni escuchar canciones de mi grupo favorito. Ni nada. Entonces sé cuándo estoy tocando un poco, pero sí, hay cosas que aún me generan ilusión. Y intento acerrarme a ellas como pueda, la verdad. Y Laura, ¿utilizas alguna estrategia para cuando te sientes mal intentar sentirte mejor? ¿Alguna técnica que hayas aprendido o alguna estrategia? No, estrategia como tal, ¿no? Simplemente utilizo mis gustos como forma de evadirme, escuchando música, jugando a videojuegos, viendo series... Eso es lo que más me gusta hacer, en plan mis hobbies, cuando tengo tiempo libre. Y me gustó bastante y lo disfruto bastante. Y Laura, para terminar, te quería preguntar si has pedido ayuda profesional alguna vez y en caso de que la hayas pedido, pues, ¿cómo te ha ido la experiencia? Sí, hace tiempo sí que pedí ayuda profesional, recomendada por ti, de hecho. Y estuve y estuve yendo unos meses a terapia y sí que me funcionó, pero una vez ya lo dejé, al poco tiempo es como que volví a recaer. ¿Alguna vez te has medicado por la depresión? Sí, hace años, era el médico de cabecera, pero con el tiempo dejó de recetarme, porque, bueno, básicamente me dijo que era muy joven y no quería que mi cuerpo se acostumbrase a eso. Y ya está. Y a día de hoy entiendo que no estás yendo a terapia ni te medicas, a día de hoy no estás buscando ningún tipo de ayuda profesional. No, exacto, a día de hoy no sé que debería hacerlo porque lo sé, pero aún no. Bueno, cada uno tiene su proceso, su momento, pero sabes que, bueno, que los psicólogos pues estamos un poco para eso, pero cada uno tiene su momento cuando lo necesite o lo crea conveniente. Pues nada, Laura, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy chula, ha sido corta, pero muy intensa, ¿no? Yo creo que has dejado claro para la gente que nos pueda ver lo que sufre una persona con depresión, que hay mucha gente que se cree que la depresión es simplemente estar triste y la depresión es mucho más que eso y hasta que no la padeces en tus carnes no lo sabes. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo, Laura, por estar aquí. Gracias a ti y perdón por los nervios. Nada, lo has hecho genial. Y nada, a los demás deciros, pues eso, que hoy hemos estado con Laura Tebaroñate y que es una chica que padece depresión desde hace muchos años y nos ha contado un poco su experiencia y espero que os haya gustado. Gracias, Laura. Gracias. Hasta luego.